Ya van a ser las 10 y tengo que hacerle una canasta de pascua a mi hija y me faltan algunas cosas así que tengo que ir a bodega rápido antes de que se despierte encontrarlas para venir a hacer y esconder algunos huevos porque hoy tenía planeado ir a buscar huevos de pascua al parque pero la verdad no vamos a poder porque vamos a trabajar así que voy a esconder unos aquí en la casa. Ella sigue dormida así que tengo que ir rápido una vez más falló mi micrófono así que les voy a tener que narrar aquí ya estábamos en brichos algo así se llama el de bodega entonces buscaba así como cositas juguetitos chiquitos porque la verdad era una canasta con presupuesto bajo al final no me decidí por nada nada más por unas diademitas y ahí por fuera pues en la tienda le compré otras cosas. Es la primera vez que le damos así nosotros una canastita el año pasado le regalaron una pero esta vez se la vamos a dar nosotros y esconderle algunos huevos en la casa aquí ya llegué y me voy a poner a hacer la canastita y ahorita ya les enseño lo que compré. Cuando yo era niño en mi casa pues la verdad es que nunca festejamos pascua a pesar de que vivimos en frontera y esto es muy común aquí porque pues no había mucho presupuesto para esto pero yo aunque sea con poquito quiero que mi hija tenga como esa experiencia y ese recuerdo. Y bueno al final del día mi hija no va a saber cuánto nos gastamos ella con cualquier cosita los niños con cualquier cosita son felices créanme y yo sé que esto la va a alegrar demasiado. Compré bastantitos huevos y chocolates no los voy a usar todos con mi hija porque algunos los voy a regalar en el puesto a los niños que vayan con sus papás a comprar pues se van a llevar su huevito y algunos vienen con premio doble. Que sería una rebanada de pastel, una galleta, un muffin, un brownie así que díganme si quieren que les grabe. Aquí ya terminé con todos los huevos y esta es la canasta que voy a usar, se la regaló mi mamá y la neta está súper bonita y déjenles enseño lo que compré. Fueron unas crayolas, las de además y los mañitos que vieron hace ratito. También le compré ese cuento porque a ella le gustan mucho los cuentos pero vean no le pude quitar el precio. Pero la verdad es que me costó más barato, ahí decía 26 y me costó 20. A papel para echarle a la canasta y ese libro, le gusta colorear y recortar. Era la primera vez que hacía una canasta y si estaba batallando y mejor le puse una base porque los huevos y todo se estaba yendo como que hasta el fondo y pues no se miraba. Y vean nomás esta cosita hermosa, la neta para hacer mi primer canasta me quedó muy bien y con poco presupuesto. Ya se me acabó el tiempo pero díganme si quieren ver la parte 2 donde mi hija reacciona a su canasta y se pone a buscar los huevos.